Las tiendas que a través de las redes sociales se han tomado esta plataforma para poder mostrarnos y lo mejor de sus diseños emergentes y por supuesto muchos de ellos con una trayectoria hoy se han hecho presente en Santiago Look Day, desde el Parque Araucano, por supuesto, a la Astrofagasta Tendencias. Este es una estrella campónico y nos encontramos viendo estas hermosas canteras. ¿Cómo estás? ¿Y eso? Oye guapa ¿qué hayas enlaces tú? Las aulas, las enseñé yo y tengo que taller. Y bueno, y así nace Mila Así que... ¿Mila? Mila, sí Perfecto, y Mila, ¿cómo lo podemos ubicar a través de las redes sociales? A través de las redes sociales lo pueden encontrar por ahora en Facebook ¿Ya? En una fanpage que se llama Mila con H al pie Desde entonces Santiago Luptey La tendencia en carteras se llama Mila Entonces saludos para tu programa Tendencias La tendencia de Rapa Nueva vez se llama Uy Baika Estoy con la Freni de Bascal ¿Chicas todos están? Todo bien Oye, cuéntame, ¿qué es lo que podemos encontrar acá? Acá podemos encontrar bikini exclusivo, solamente 10 por el modelo Todo hecho a mano con nosotras Ahonao, camarita Con mucho amor Ya Podemos encontrar también ropa deportiva también Quien vaya al gimnasio me estará a encontrar con nadie Con el mismo... Nadie con la misma polona, con el mismo buzo Ya Perfecto Perfecto Uy Baikaba Uy Baikaba, ¿cómo lo podemos ubicar? A través de las redes sociales A través de las redes sociales ¿Qué sería? Instagram Facebook e Instagram Uy Baikaba Uy, perfecto Uy Baikaba Uy Baikaba Uy Baikaba Uy Baikaba Bien, todos los modelos exclusivos entonces lo podrían encontrar a través del fanpage Y esto fue para tu programa Tendencias Enteritos, pensados y hechos para todas las chilenas Bendita Demencia Cuéntanos de qué se trata lo que el día de hoy nos está mostrando Bueno, nuestra colección de veranos son básicamente vestidos largos con corte en la cintura Vestidos también largos pero sin corte, rectos, ideales para el verano, súper fresquitos Las telas son todas estampadas con colores bien llamativos, especial cuando no está más quemada en el verano Valentina, ¿dónde podemos encontrar a Bendita Demencia? Por ahora estamos en las redes sociales, Facebook e Instagram, Twitter y además de algunos blogs que tenemos Ahí nos pueden encontrar como Bendita Demencia, hacemos envíos a todo Chile Y esperamos en marzo ya contar con nuestra tienda física en Santiago y posiblemente Antofagasta y otras versiones de Chile Perfecto, entonces con Valentina para tu programa Tendencias Agradecemos por supuesto la presencia de cada uno de nuestros amigos que en el día de hoy nos han seguido a través de nuestro programa de televisión Tendencias Esto fue en conjunto con la cápsula de Café Ina No se olvide a nosotros seguirnos a través de las redes sociales, por supuesto de Instagram, Twitter y Facebook Tendencias a TV, el canal de Antofagasta Chau! 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 Chau!